Por fin llegó la novena edición de los Premios Tauro, la premiación anual a lo mejor del mundo taurino, equino y de rodeo en Costa Rica. Este sábado 1 de noviembre a las 6 de la tarde en Quebrada de Ganado Garavito. Los premios a los mejores montadores, ganaderos, toreros, narradores, programas radiales y televisivos de Costa Rica. Recuerde, novena edición de los Premios Tauro, Quebrada de Ganado, 1 de noviembre, 6 de la tarde. ¡Gracias!